¿Qué es la Facultad de la Facultad? La Facultad ha ido creciendo, ha ido mejorando en su calidad académica y acompañado a eso tiene que ir también la mejora en los edilicios. Entonces creo que los desafíos son muy bien tomados. La idea es de trabajar intensamente y lograr, tal como lo dijo Pablo hace un rato también, las mejoras que son necesarias para esta casa. ...del hecho de que el crecimiento se haya dado por ahí en algunas situaciones bastante vertiginoso, digamos, amerita que estemos a esa altura de las circunstancias y vayamos creciendo y mejorando todos los días. Sí, sí, ya están trazados los objetivos más cercanos, como es la finalización completa de la playa, el trabajo en el tema de las cocheras, el trabajo en el nuevo playón, en la nueva residencia universitaria, es decir, hay un trabajo que va a llevar su tiempo, pero que ya están trazadas las líneas generales.